Contigo Puebla Una revista para formar criterios El pasado 4 de julio, Román Flores Hernández y Manuel Flores Reyes fueron asesinados a balazos durante la elección del juez de paz en la comunidad de Chaco Sumulco, en el municipio de Quimixlán. En el municipio de Quimixlán La escena terrible que dio la vuelta a las redes sociales y desde entonces los familiares de Román Flores Hernández y Manuel Flores Reyes exigen la captura de tres sujetos, la captura de tres sujetos presuntamente pagados por Luis Isidro Bello González. Desde el 4 de julio de este año, los pobladores de Chaco Sumulco a través de las redes sociales señalaron a tres sujetos identificados como Ingenio B., Enrique B. y Alejandro L. como los presuntos responsables directos del crimen. A pesar de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía del Estado para dar con estos presuntos responsables y la promesa del gobernador Sergio Salomón Céspedes, hasta la fecha no existen indicios de los sujetos que dispararon en contra de Román y Manuel Flores. Es lamentable el tema de lo que sucede. Se ha mandado a traer al presidente municipal para que puedan dar cuentas exactas de lo que se dé. Si tienen que ir hasta las últimas consecuencias con los responsables, ya habrá que revisar el actuar de las autoridades en este caso. Llamar al presidente municipal de Quimixlán fue lo que dijo el gobernador el pasado 5 de julio, pero ante la falta de acción por parte de las autoridades poblanas, el pasado jueves, habitantes de Quimixlán protestaron en la Ciudad de México. Encabezados por Felicita Flores Reyes, esposa de Román Flores Hernández y hermana de Manuel Flores Reyes, los indígenas de Chaco Sumulco llegaron a la Cámara de Diputados donde exigieron un alto a la impunidad y castigo para los asesinos. Además, en el Zócalo de la capital del país, frente al Palacio Nacional, pidieron la intervención del presidente municipal Andrés Manuel López Obrador ante la complicidad de las autoridades municipales de Quimixlán y del gobierno del estado de Puebla. Sin embargo, ante la protesta, más represión porque la noche de este domingo se denunció el levantamiento de Joaquín Flores Mejía en la comunidad de Chaco Sumulco a partir precisamente de la protesta que hubo el jueves. Y le agradezco mucho a Felicita Flores que nos acepta esta llamada telefónica. Estamos hablándole hasta el municipio de Quimixlán, allá en la Sierra Madre Oriental, en los límites entre Puebla y Veracruz. Y Felicitas por lo que tenemos entendido esta persona, esta persona de nombre Joaquín Flores Mejía, ya fue localizado después de que el domingo ustedes a través de WhatsApp y de distintos mensajes dieran a conocer que fue levantado. Buenos días, Felicita. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es la información que usted proporciona. Es el relato tal cual. Y Felicitas, tal parece que ya localizaron a Joaquín Flores. Sí, gracias a Dios se encontró este... Solo lo golpearon, pero la población se movilizó inmediatamente de que al señor se le envió un mensaje aquí a los familiares, el cual argumentaban que tenían a su hijo y que tenían que cooperar o le iba a pasar lo indeseable. Por lo ocurrente a ese mensaje empezaron a movilizarse sus familiares, la comunidad empezó a realizar la movilización, ya que derivado a toda esta ola de delincuencia hemos tomado ya alternativas extremas a manera de protegernos como comunidad debido a que no tenemos otro apoyo. Joaquín Flores, tenemos entendido, ha participado junto con usted, Felicitas, pues en la exigencia de justicia para tanto su esposo como su hermano, Román y Manuel, pues asesinados de manera artera y pues vaya ante los ojos de toda la población este 4 de julio. Desde entonces ustedes no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de la fiscalía, la cual anunció pues una investigación. No hay ningún detenido al respecto. Así es, de hecho, esta persona, somos varios los que nos involucramos como comitiva dentro de la comunidad. Somos representantes que todos nos involucramos, pero de alguna manera nos vamos tornando para hacer fuerte a la impunidad, a la injusticia del asesinato de mis familiares y efectivamente el señor Joaquín nos ha brindado el apoyo, por lo cual ahorita consideramos que es por eso la represión a esto que le ha ocurrido a él y también de la misma manera yo tengo un gran detalle que he estado solicitando mi carpeta de investigación desde un inicio. Desgraciadamente vivimos en un municipio donde no pasa por alto la corrupción en la que se compran las autoridades y se sale el famoso carpetazo. He enviado, emitido mis oficios, los he metido a las dependencias correspondientes para saber los avances, ver qué se ha hecho referente a mi caso, que esto no quede impune, pero desafortunadamente hasta el día de hoy no me han podido entregar mi carpeta de investigación cuando es un derecho que yo tengo. Felicitas, Román y Manuel fueron asesinados en el marco de la elección del juez de paz allá en Chacochumulco desde Ibire, lo tenemos que repetir, fue hasta grabada la escena, lo vio prácticamente toda la población. Ustedes tienen identificados a las personas que dispararon y ni aún así hay una acción por parte de la Fiscalía del Estado. No, de hecho no hay ninguna atención ni por parte del presidente municipal sustituto actual, señor José Martínez Pimentel, no nos dio ninguna atención. El día el día 4 de julio mataron fríamente a sangre fría a mi esposo Román y a mi hermano Manuel y también hubo ocho heridos de bala, ¿por qué? Porque hicieron una lluvia de ideas, una lluvia, perdón, de balas los caciques. De hecho, ellos vinieron escoltados por los policías del municipio inclusive en el video podemos ver que los policías están a la orilla en la barda, o sea, no hicieron nada, no detuvieron a los asesinos, ni siquiera hicieron algo al respecto por defendernos como ciudadanía. Ahí se ve la corrupción, el hecho de que estén coludidos el presidente y aquí con los caciques que fueron los que mataron a mis familiares y hicieron daño a más familias con los demás heridos. Ustedes, felicitas, han señalado a Higinio y a Luis Isidro Bello González como prácticamente la familia, los dos sujetos que tienen el poder político y económico de la región allá en Quimixlán, lo señalan ustedes como caciques, personas que ustedes también han señalado que se han apropiado de propiedades comunales como el Cerro Gordo, que tenemos entendido que ustedes han protegido de la tala, pero especialmente los manantiales que pues les surten de agua a comunidades tanto de Puebla como de Veracruz. ¿Qué pasa en cuanto al Cerro Gordo, a la defensa de los manantiales, a la defensa de los bosques y por qué este cacicasgo tan violento de la familia Bello González? Sí, mire, yo señalo directamente como actor intelectual y principal al señor Luis Isidro Bello González porque él es el que ha iniciado toda esta etapa de rebeldía, de imposición, de caciquismo, del que con pagar es imponer y eso es lo que le ha dado al mando y de la misma manera el que le ha indicado o incitado a Iginio Bello González, Alejandro Loyo Baez, yerno de Iginio y Luis Enrique Bello Herrera, hijo de Iginio, quienes les dispararon de manera brutal a mis familiares, o sea, ni siquiera en defensa propia cuando ellos lo único de su delito fue asistir el día de ahí como un derecho que toda persona tenemos de libertad de votar. Ahora sí, efectivamente, aquí los intereses son políticos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros un terreno comunal, como usted lo mencionaba, denominado Cerro Gordo, el cual tiene manantiales de agua. El agua la robó Luis Isidro Bello González, conjuntamente con el expresidente, señor Armando Pimentel Gómez, quien era prófugo, por eso no terminó su periodo. ¿Por qué? Porque en el periodo que estuvo el gobernador Barbosa, se le abrieron varias carpetas de investigación. De hecho, por eso se fue prófugo. Hubo muchos medios en los que lo tacharon, pero desafortunadamente hoy en día pues se anda libre, al igual que los asesinos ahorita de mi esposo, que nosotros no dudamos que ahora sea ellos la banda de las personas que actualmente quieren reprimirnos, quieren intimidarnos, meternos miedo y ahora estar amenazados por ellos. Y sí, la otra cuestión, el suministro del agua potable, sí son 16 comunidades involucradas, pero es bajo imposición, bajo el decir, yo los voy a, me van a apoyar y va a haber agua. Desgraciadamente, es algo que que no hemos podido destapar y que lo hemos hablado, así como ahorita yo le doy el argumento de decirles que les cobran dinero y que lo les imponen, pero no hay una autoridad que haga caso a esta petición, a este grito de auxilio que tenemos como comunidad. Y lo que hemos encontrado, felicitas, es que también en el estado de Veracruz señalan a Luis Isidro Bello González por amenazas, por violencia, incluso por secuestro, es decir, tanto en la zona de Puebla como de Veracruz, esta familia Bello González ejerce un casicazgo bastante feroz. Así es, efectivamente, son unos criminales, de hecho, o sea, los antecedentes hablan, las notas hablan y todo lo que han hecho está, hay videos, de hecho, ha habido autodefensas y que han protegido a otras comunidades de la imposición, del secuestro, del levantamiento de personas por parte del vicisidro. O sea, no lo digo yo, hay pruebas fundamentadas. Entonces, nosotros decimos, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué nos toman? ¿Por qué Shacashomulco? No es escuchado. Las comunidades, mire, al igual agregamos, aquí no tiene mucho alrededor en la comunidad del rincón de los reyes. No llevamos ni ocho días, está el secuestro de otra persona. Y no pasamos por alto que sean las mismas personas las que quieran hacer esa intimidación. Felicitas, tenemos entendido que ustedes estuvieron el jueves precisamente allá en la Cámara de Diputados y se fueron también al Zócalo frente al Palacio Nacional para ver si lo recibía el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de los diputados, las diputadas o por parte de la Presidencia de la República? Porque tal parece que el gobierno de Puebla no les responde. Así es. Desgraciadamente hemos tocado puertas y estancias de manera conforme a derecho. Hemos hablado con delegados, convocado a reuniones. Incluso también se ha llevado una carta aquí con el gobernador para realizar, para que nos dé su apoyo. En el cual, pues yo sí me gustaría hacer hincapié de decirle al señor gobernador que se toque el corazón, que deje de poner esta situación en manos de sus secretarios y particulares, que nos atienda él personalmente, que nos escuche. Yo ya se lo he solicitado mediante oficio que haga un giro de atención hacia nuestro municipio, a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque el presidente no está haciendo nada por nosotros, está tapando toda esa corrupción. Nosotros tenemos miedo, están violentados nuestros derechos porque ahorita ¿qué nos espera? Al rato puede ser mi familia, puede ser otra persona de la comunidad o del otro pueblo vecino. ¿Por qué? Porque apenas empezamos a levantarnos, incluso yo, y yo he acusado abiertamente a todas las personas involucradas desde el presidente municipal, José Martínez Pimentel, el señor Armando Pimentel Gómez Prófugo, e incluso a las personas que se involucraron en este trance por mi vida, porque incluso Luis Isidro Bello González que hace tiempo también sufría amenazas por su parte. Entonces nosotros lo único que pedimos es ese llamado de atención y por el otro lado hicimos esa petición en el Palacio Nacional llevando una carta, asistimos a la CNDH porque no nos han hecho caso en Puebla, como le repito, ya tocamos puerta en Casa Guayo, pero desgraciadamente hemos caído por la misma cara de la moneda en la que no se nos ha sido tomado en cuenta. Por eso queremos que de alguna manera este comunicado llegue a las personas correctas y que se den cuenta que somos comunidades pidiendo auxilio. Hasta el momento, felicitas, nos dice el gobierno del estado, pues no ha abierto la puerta, pero en otras ocasiones vimos que el exsecretario de Gobernación en el periodo de Miguel Barboso a Julio Huerta pues incluso estuvo con ustedes. ¿Les dio alguna respuesta o hay de alguna u otra forma cierto cobijo, cierto pues resguardo para estas personas que ustedes están señalando? Mire, desgraciadamente todo esto es una liga de corrupción. Digo que es una liga de corrupción porque se va metiendo a más y más gente. Efectivamente, el señor Julio Huerta, nosotros asistimos a una entrega donde realizó un evento y nosotros como comitiva asistimos, le entregamos un escrito en el cual solicitamos de manera muy compasiva la ayuda, la atención a la problemática que estábamos manejando. Usted le hizo entrega. En su entonces él era secretario. Él nos apoyó, nos dijo, nos designó al gobierno del estado Miguel Mendoza. Posterior a eso nos apoyó el señor Gerardo Martínez. Pero desafortunadamente pudimos darnos cuenta que todo coludía en lo mismo. ¿Por qué? Porque fue imposición, porque no hubo derecho a lo legal. O sea, finalmente de esa designación o esa esperanza que nosotros tuvimos con el señor Julio Huerta fue para el mismo fin. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros en forma deducida nos dimos cuenta que el presidente municipal por el interés que tienen al mando del agua, el interés político, pues no les convenía que Chacacho Huico peleara por lo que le corresponde. Desafortunadamente nosotros como comunidad también ya carecimos de agua y ahora no tiene caso que por años se han estado beneficiando. Hay proyectos millonarios en los que nosotros no se ha beneficiado en ninguna obra pública, en ningún apoyo a la comunidad. A pesar de que se nos robó, estamos olvidados, pero pedimos de verdad la atención. Y felicitas, estamos nosotros pendientes de cualquier cosa que ocurra allá en Chacochumulco y allá en Quimixtlán. Cualquier cosa no dude usted en avisarnos y pues ahí está también el llamado al gobierno del estado para que atiende la demanda de los habitantes de Chacochumulco, el que se pueda restituir los bienes comunales del Cerro Gordo, pero especialmente la justicia para estas dos personas asesinadas, Román Flores Hernández y Manuel Flores Reyes, quienes a ojos de todos los poblanos y las poblanas que lo vimos en redes sociales fueron asesinados cuando se elegía al juez de paz allá en Chacochumulco. Así es, de igual manera yo quisiera mencionar y yo quisiera que se haga un llamado al presidente municipal actual, o sea, ¿por qué está permitiendo todo esto? ¿Por qué no se ha dado a la tarea de dar la atención a sus comunidades? Se supone que es la persona inmediata a la atención, ¿por qué se ha negado? Y otra, a mí se ha garantizado que ha venido a él, ha solapado la presencia de Luis Isidro que ha llegado, incluso ha saludado a los policías en el municipio, no tiene mucho, y a mano armada también correteó a un joven con el cual también tenía problemas. Entonces, ¿de qué privilegios goza esa persona? Todos tienen que tenerle miedo o de qué manera no nos pueden apoyar. Nosotros pedimos protección, pedimos al gobierno del estado, al gobernador que nos involucren, que manden policías que nos vengan a resguardar, que nos ayuden. Es un derecho que nosotros como pobladores tenemos y no queremos ser víctimas nuevamente de estos asesinos que finalmente están reforzando a toda esta orna de delincuencia. Pues ahí está también el llamado para las autoridades de Puebla, Veracruz y las autoridades federales porque este personaje, Luis Isidro Bello, pues está siendo denunciado por los mismos hechos, secuestro, violencia, ataques, amenazas en contra de pobladores de la Sierra Madre Oriental y como bien dice Felicitas, para que estos casicazgos puedan imponerse necesitan, sin duda alguna, del cobijo de los gobiernos municipales, estatales y hasta del federal. Felicitas Flores Rodgers, le agradecemos mucho y estamos en contacto, muchas gracias. Gracias, excelente tarde. Gracias y estamos en contacto. Gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Dailymotion están nuestros canales, así como www.quicopuebla.mx nuestro portal informativo, puedes encontrar más información. Estamos en todos los, en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Treads. Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto, gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.